Muchas gracias por seguir en Clave Directo MX. Bueno, de verdad que hay algunos asuntos. Mire, ayer aquí le presenté una información sobre los datos que da a conocer la industria minera en México, una industria que le presenta si tantas mil personas de manera directa, 2.5 millones de personas dependen de manera indirecta de las fuentes de desempleo que genera la industria minera o la industria de extracción en toda la República Mexicana. Y esa industria tiene, me parece, por desgracia, tener a un personaje como Napoleón Gómez un día pues metido en los intereses de la industria minera desde su sindicato, que no es otra cosa más que un negocio que heredó de su papá. Pero a ver, este, vámonos a al siguiente, este, hace una semana Gómez Urrutia propuso presentar una modificación a la ley minera en México para aumentar los impuestos a las empresas mineras porque desde su punto de vista hay que, así dijo, fastidiar a las empresas mineras. Así lo dijo y está grabado. Bueno, resulta que el líder sindical de Morena, el líder del sindicato de mineros y de Morena, se sacó de la manga una nueva reforma laboral en la que incluye, entre otras cosas, el tema de la subcontratación y ayer mismo la turnó en el Senado a comisiones. Hay una gran preocupación, gran preocupación y esta vez la preocupación no es para la industria minera, fíjense qué cosas, la preocupación está muy marcada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Básicamente lo que propuso el señor Gómez Urrutia, ayer, es una nueva reforma laboral, que no concilió con nadie, que no cabilló con nadie, que no negoció con nadie. Por sus pistolas presentó esta modificación, que significa básicamente, pues que haya una serie de reconsideraciones en materia laboral en cuanto a la subcontratación y este asunto, pues ya les digo, tiene una gran preocupación y un efecto que podría detener incluso la aprobación del Tratado Libre de Comercio, el TIMEC, con Estados Unidos y Canadá. Esta semana, el presidente el lunes ofreció una conferencia de prensa, estuvo ahí el canciller Marcelo Ebrard, estuvo Jesús Seade, estuvo la Secretaría de Economía, y dijeron básicamente, bueno, uf, hemos terminado finalmente una larga negociación con los legisladores de Estados Unidos para presentar esta iniciativa, para convencerlos de que ya avanzamos en la reforma laboral, que sí la vamos a cumplir, y que ya casi todo está planchado para que se firme el tratado. ¿Y sabe qué hizo Gómez Urrutia? Ayer, con su propuesta, tiró todo por la borda, todo por la borda, hay gran preocupación por lo que hizo, este, pero bueno, ahí lo quieren, ¿no? Ahí lo quieren tener. En fin, este, fijo, que desesperación, imagínense, el trabajo, lo que depende, lo importante que es la aprobación del tratado de libre comercio para México, para el desempeño de la economía el próximo año, y este hombre así, en una de sus acostumbrabas chicanadas en el Senado de la República, hizo esto. Vamos a ver qué consecuencias tiene, pero hay preocupación.